Con el objetivo de seguir socializando con la ciudadanía de la zona de influencia del futuro aeropuerto de Guayaquil, el ingeniero Pablo Pita, gerente general de Autoridad Aeroportuaria, junto al concejal Manuel Romero, realizaron un recorrido en la parroquia rural El Morro. En esta visita pudimos conversar con las comunas Sitio Nuevo, San Miguel del Morro, y con el párroco de la iglesia de Puerto El Morro, para coordinar acciones que nos ayuden a solucionar las necesidades de los habitantes respecto a pavimentación, alcantarillado y áreas de recreación. Pues muy agradecida al gerente Pablo Pita, que representa la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Agradecida primero por haber venido a escuchar nuestras necesidades. Es la primera vez que nos visitan, es la primera vez que alguien viene a ver nuestra realidad, es la primera vez que contamos con esta palabra de esperanza, es decir, vamos a evaluar y vamos a brindarle esta ayuda, y que vengan otros representantes de las demás organizaciones o instituciones, o también estos miembros que trabajan con el municipio. Nosotros, muy felices, las puertas de nuestro pueblo siempre van a estar abiertas, nuestros contactos también, para cuando ustedes necesiten información, nosotros poderse las brindar. Municipio de Guayaquil y Autoridad Aeroportuaria, construyendo juntos la ciudad de todos.